Hola a todos, hoy venimos a enseñaros el modelo Tripnext de la marca Nuna. ¿Por qué queremos enseñaros este modelo? Pues la verdad es que resulta bastante interesante. Punto número uno en comparación a lo mejor con otros modelos, es uno de los más ligeros. Es un modelo súper ágil a la hora de moverlo y que pesa muy poquito. Vamos a ver algunas características de las más importantes de este modelo, pues como podéis ver por ejemplo en el capazo, nos incluiría este parasol, para esos días más soleados o cuando queremos llevar al bebé un poquito más tapadito, si va durmiendo, cualquier cosa, pues ahí. Tendría aquí un bolsillito, ahí si podéis apreciarlo, pues para que se podamos guardar ahí también el parasol y que no nos esté molestando. Además, otra de sus ventajas principales es que la capota viene aireada, bien, y la base del capazo también. Vamos a abrirla por aquí, tiene aquí la cremallera, ahí. Y podríamos abrir también ahí, la base del capazo, para esos días más calurosos o simplemente si entramos a lo mejor en alguna tienda, centro comercial, que tengan puesta la calefacción, pues poder airear también un poquito al bebé, ya no solamente es para verano, ¿vale? Otra de las ventajas de Nuna es que además el interior de capazo, lo que es el colchoncito y todo el interior, viene fabricado con lana merino, que es muy transpirable, ¿vale? Y absorbe muy bien la humedad para que el bebé siempre esté, eso, pues lo más sequito posible y que tenga el mayor confort posible. Otra de las ventajas que tendríamos en este modelo es que el capazo tiene botoncitos, efecto memoria, le llamamos, se quedan pulsados, por lo cual podríamos desmontarlo perfectamente con una sola mano, ¿vale? Además de ser uno de los capazos más ligeros del mercado, ¿vale? Es un capazo que no pesa nada. Y otra de sus ventajas, que podríamos también decir que es una de las más importantes, es que el capazo podríamos plegarlo. Tiene aquí estas pestañitas, le daríamos aquí, ahí, y se podría plegar de los dos lados, tanto de este lado como de este, para que nos ocupe menos en el maletero, en caso de que queramos guardarlo en el coche o lo que sea, pues para que ocupe un poquito menos. Entonces, capazo súper ligero, muy completo y además plegable, ¿vale? ¿Qué más características podemos ver de este modelo? Vamos a ver. Ahí. El tema del plegado es uno de los más interesantes, ¿vale? Es un chasis súper ágil de mover, lo decíamos, ligero, manilla regulable, ¿vale? Es sensible ahí en altura y a la hora de plegarlo es muy cómodo porque simplemente con una sola mano lo cogeríamos aquí en el medio de esta tira y ahí lo cerraríamos, sería esto cerrado. Vale, por lo cual ya veis que puede caber perfectamente en casi cualquier maletero y que además es ágil a la hora de transportarlo incluso, si tenemos que transportar las dos cosas, pues una en cada mano. Abrirlo, nada, simplemente subimos manillar y ahí ya se abrirían las ruedas y lo ponemos. Estos adaptadores que nos trae incluidos, que también podríamos desmontarlos, son los del capazo, pero además nos valdrían también para poder colocar grupo cero. En este caso en una, pues tenemos aquí expuesto el grupo cero, el pipa, ¿vale? Que lo podríamos adaptar perfectamente también en las ruedas. Bien, estos adaptadores podríamos desmontarlos, aquí también con estos botoncitos y nos quedaría el chasis libre para poder colocar la silla. Esa sería la silla de paseo, puede ir en los dos sentidos, puede ir mirando hacia la calle o puede ir mientras el bebé es más pequeñito mirando hacia los papás, ¿vale? De las dos maneras. Una de las ventajas que tenemos es que además con la silla puesta podríamos plegarlo en cualquiera de los dos sentidos, ¿vale? Es decir, si la silla pues está mirando hacia los papás, pues lo mismo, le daríamos aquí esta piecita que es la de las posiciones ahí la empujamos, bajamos el manillar para que nos ocupe lo menos posible y al agarrarlo ahí ya se cerraría, ¿vale? Por lo cual, súper práctico a la hora de cerrarlo incluso con la silla mirando hacia nosotros. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la silla del asiento. Vamos a ponerla al revés, ahí, para que la podáis ver mejor, que también la podríamos plegar en este sentido, decíamos. Manilla regulable. El asiento tiene diferentes posiciones en esta pestañita, ahí lo bajaríamos, podría poner totalmente en plano o tiene diferentes posiciones para que el bebé vaya un poquito más incorporado. También la colchoneta, fabricada igual que el interior de capazo, en lana merino que decíamos que absorbe la humedad, que es mucho más transpirable, ¿vale? Para que el bebé siempre esté lo más fresquito posible y lo más sequito. Además, esta colchoneta es extraíble, como veis, nos quedaría con la rejillita después también para el verano, por lo cual también tendríamos eso, incluida la parte de verano en la silla. Capota totalmente extensible, ¿vale? Tiene aquí la cremallera, la extenderíamos, tiene esta viserita que también podemos guardar y a mayores la extensión de la capota, sobre todo cuando el bebé va tumbado, para que la capota nos abarque el máximo sitio posible. Reposapié regulable, aquí en estos dos botones, ahí lo podríamos subir o bajar, incluso cuando el bebé es más pequeñito, esto puede ir ahí hacia abajo para que nos pueda apoyar los pies, ahí como podéis ver, ¿vale? Aquí podría apoyar los pies y cuando es más grande, si esto ya le molesta o lo que sea y necesitamos que los pies vayan más bajos, necesitamos más espacio, esto podemos sacarlo hacia afuera para que sus piernecitas vayan rectas, que no choque con esta parte de, con este perfil que tiene ahí de aluminio, ¿vale? ¿Qué más ventajas tendríamos en la silla? Pues lo mismo que el capazo, también tiene la aireación, tanto aquí en la parte de atrás como aquí en los laterales. El poder plegarlo también con la silla, decíamos, mirando hacia la calle y la ventaja de ser una de las más ligeras, de las más prácticas. Además, tenemos accesorios, nos vienen incluidos dos accesorios importantes, que serían plástico de lluvia de la silla y plástico de lluvia del capazo, ¿vale? Estos dos ya nos los incluye y además decíamos que los adaptadores del capazo nos valdrían también para el grupo cero, que ya nos vendrían también incluidos si queremos adaptárselo. Y después, como accesorios opcionales, podríamos tener el posavasos, podríamos tener también, por ejemplo, saco de invierno, como vemos aquí, por ejemplo, en este modelo que tenemos aquí expuesto en negro. El saco de invierno además nos incluye un accesorio bastante chulo, que serían las manoplas, para llevar los guantes y las manitos calentitas, ¿vale? Entonces vendría ya lo que es el pack incluido, el saco con manopla. Y además tendríamos también el organizador. El organizador de nuna es bastante práctico, nos permite llevar esas cositas, pues eso, un poco indispensables para esos paseos más cortitos, ¿vale? Pues siempre a mano, incluso nuestras cosas, si queremos llevar el móvil, la cartera, ¿vale? Aparte de estos colores que estáis viendo en la exposición, tienes opción en este modelo a más colores, tiene un color nuevo ahora que sacan en la colección que es verde, puede haber un tono gris también, bueno, hay diferentes colores también para escoger. Y otro de los accesorios importantes también sería la mosquitera para la silla de paseo, ¿vale? La mosquitera pues es importante normalmente pues en eso, en zonas donde haga mucha calor, o donde pues estemos más en el campo, lo que sea, es un accesorio también que suele gustar bastante. Bueno, espero que os haya parecido interesante, os haya gustado este modelo trip de nuna y nada, para si necesitáis más información, para cualquier duda que tengáis, quedamos a vuestra disposición en las redes sociales, ¿vale? O aquí en Alibb. Así que nada, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.